No tengo nada Pero la cuerda ya está abajo Así que con esto se haría saberlo No sabía que había que bajarla No ¿Y qué puerta? No, pero estaba adentro, te devolviste No, salí pensando que ya habíamos terminado No, si quedan cosas, hay que hacer el puzzle ¿Dónde está la sirena? Sí, pensé que estaba haciendo el puzzle y terminé afuera No, si la sirena yo la tomé y abrí el puzzle Ah, ¿subiste? ¿Qué tenía? ¿La llave? Una llave triangular Es como triangular con un círculo Triángulo de piedra con una perna ¡No, no! ¡No! No dice la llave No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.